...sucumbidos con Córdoba y ahora toma la palabra la asambleísta Joana Moreira. ...históricos que tendrá para contar Ecuador cuando hablemos de una verdadera lucha contra la corrupción. Como representantes de los ecuatorianos tenemos la obligación no sólo legal sino moral de resolver si el ex contralor general del estado Pablo Celi de la Torre debe ser llamado a juicio político hoy en este pleno de la Asamblea Nacional o deberá ser archivado y se convertirá en un caso más de esa larga lista vergonzosa de protegidos por los políticos de turno que los han dejado en impunidad a pesar de que a todas luces han cometido los mayores actos de corrupción contra este país. Pablo Celi de la Torre para que todos los ecuatorianos sepan fue la persona que asumió el cargo de contralor general del estado subrogante bajo severos cuestionamientos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio heredando una institución que estuvo al mando de Carlos Poli ex contralor general del estado hoy prófugo de la justicia y lastimosamente para las familias ecuatorianas continuó con la misma línea de corrupción y de acuerdos turbios bajo la mesa apartándose de su rol como máxima autoridad de un organismo técnico encargado del control de los recursos estatales no es posible compañeros que un ex funcionario público que tiene 18 óiganme bien 18 causas abiertas, investigaciones previas por diversos delitos como concusión, enriquecimiento ilícito, simulación de funciones públicas, fraude procesal y delincuencia organizada no se ha enjuiciado políticamente en el seno del primer poder del estado no debemos perder el norte de nuestro rol como asambleístas revestidos de la facultad de fiscalizar a las máximas autoridades de las instituciones públicas, de las funciones del estado pues somos la voz de una nación que clama desesperadamente por justicia y transparencia del accionar de sus autoridades cumplamos fielmente lo que establece el artículo 120, numeral 9 de la constitución de la república del ecuador y vamos y hagamos un verdadero ejercicio fiscalizador y no solamente un show frente a las cámaras y los flashes eludiendo determinadas responsabilidades políticas como se ha pretendido hacer en el pleno de esta asamblea nacional es repudiable lo que se ha pretendido y lo que se ha realizado en el transcurso de este juicio político el juicio político de los olvidos, de la cobardía de asumir las responsabilidades de que un juicio político de esta magnitud no tenga un informe claro con recombinación de juicio político y lo digo esto con la valentía que me caracteriza sin importar que el día de mañana se quiera levantar falsa información para dañar mi imagen así como lo han hecho contra asambleístas que han sido valientes en poder transparentar las actuaciones durante este juicio político a pesar de esto hemos tenido una moción decidida por parte del asambleísta Alejandro Jaramillo de la bancada de izquierda democrática de llamar a juicio político a Pablo Sely de la Torre que permitirá desarticular toda una red de corrupción sin importar el gobierno que sea de donde venga o que caiga quien tenga que caer esperamos con ansias a Pablo Sely de la Torre diciendo esa famosa lista porque no vamos a proteger a nadie y van a tener que responder a la justicia y al país por sus actos de corrupción el mensaje que hoy demos a Ecuador al decidir sobre la responsabilidad política de Pablo Sely de la Torre ex Contralor General del Estado y de llamar los juicios políticos a este hemiciclo debe ser claro para todo funcionario y funcionaria para que ni siquiera se les ocurra de robar su centavo más del pueblo ecuatoriano porque el mensaje va a ser claro no lo vamos a permitir y van a tener que responder a esta asamblea nacional que no va a encubrir absolutamente a nadie más como ha ocurrido en otras asambleas nacionales el señor Pablo Sely de la Torre debe ser llamado a juicio político actuemos como la constitución y la ley nos demanda con un alto servicio nacional y también con el servicio principalmente al pueblo ecuatoriano muchas gracias señor presidente encargado compañeros y compañeras asambleísticas